Espérate, espérate, déjame ver si está bien mi cambio. Ya sabes mi Agustín, piénsasela con el business que le dije, con el dinero que te toque. Pones un negocio y quitas de sufrir a tu madre y a tu hijo. Ya te dije que no, piénsatela, tienes hasta mañana mediodía para que lo pienses. Es una mano que nos ocasiona muchos problemas. ¿Y eso por qué señor? Pues porque miedos se esconden para que no los deporten y entonces nosotros no sabemos si están vivos o están muertos. Pasa usted señorita. Ponte cómoda. Su celular está descargado. ¿Esta es una batería de coche? Efectivamente, es una batería de coche. ¿Pero qué tiene las baterías de coche? Pues tienen más energía. ¿Verdad, ok? Entonces si tiene más energía, si yo se lo conecto ahorita, entonces pues le va a cargar más rápido. Ándale señorita. ¿Está seguro usted? Claro que sí señorita, usted confía en mí. Ah, yo soy aquí el experto. Ah, pues ya está. Aquí tienen la lana. Y solamente tienen que pagarme el 20% de interés mensual. Ah, y sin papelitos, sin nada. Y si no están casadas, pues mucho mejor, para que vean que soy buena onda. ¿Y esto sí, de la nada, gratis o qué? Sí, no, ahí está la lana. Ah, pero eso sí, una condición sí se las voy a poner, ¿eh? Que me tienen que prestar el coche dos meses a la semana, porque como yo lo compré, también es mío. ¿Ok? Pero ya señoras, así como quieren que se les ayude. Ahora ni modo, ya va a tener que ser hasta mañana. ¿Cómo? Sí. Ah, señor, pero... Licenciado, licenciado, ni mi hijo ni nadie de su familia están en esta lista. De ese de santos, señora. ¿Por qué? Pues porque son puros muertos. Por favor, ayúdeme. ¿Qué puedo hacer para encontrar a los míos? Mis nietos son unas criaturas. Mire, la situación no está nada fácil. Me dice que su gente estaba en Biloxi, ¿verdad? Sí, señor, mi hijo es evanista y de los buenos. Aquí tenía su taller, donde también hacía marquetería. Es una artesanía muy chula. Tiene un sueño de algo que hay que dejarse llevar. Entonces, si este caso... Claro, para que finalmente me traiga papel de baño, papel periódico. Por favor. Lo que usted no especifica, señorita, tampoco. No, usted tampoco. ¿Cómo puede costar este coche cinco mil pesos? Sí, porque... ¿Ese coche? Es que usted me cayó re bien. Tiene que estar robado. Es que usted me cayó re bien que no es robado, es de mi primo, mi hijo. Si lo vendes, pues te doy una lana para atentos. Yo se lo vendo cinco mil y tú le doy al dos mil quinientos nomás. No, no, no me late, no me late. Yo creo que usted es uno de ellos, ¿eh? No, no, no. ¿Usted seguro? Hola, ¿ya nos vamos? Vamos a hablar primero, ¿no? Ah, sí. ¿Y cómo de qué quieres hablar? Pues de nosotros. ¿Y qué de nosotros? Cásate conmigo. Es que así estamos bien. Bueno, pero tú no quieres tener un hijo. Ah, ahora hasta un hijo. Pues a mí me parece que ya es tiempo, ¿no? Lo que pasa es que un hijo acarrea muchas responsabilidades y es un problema. Me voy por ellos. ¿Qué? ¿Se va a dónde? Me voy por ellos, señor. ¿Qué hago aquí esperando noticias que nomás no llegan? ¿Sabe usted lo que va a hacer, señora? Señor, abrazar a mi hijo. Hemos estado en coordinación con ustedes, Manuel. Contó y que a veces no nos gusta cómo trabajan. Solo te estoy pidiendo un poco de ayuda, hombre. Casi toda la información que nos llega se las hemos faxeado. Casi toda. Mira, lo que yo necesito ahora es la lista de los albergues del Ejército de Salvación. Ahí solo hay niños, Manuel. Precisamente, estoy buscando a dos de ellos. Es que si quedaron huérfanos, lo más seguro es que el gobierno estadounidense los acoja. No, claro que no. Si tiene parientes aquí en México que los están buscando, no. Ya no me hagas la vida difícil, Manuel, por favor. ¿Vida difícil? ¿Quieres que te diga lo que es una vida difícil de una señora mayor que perdió a su hijo y a su nuera? Y cree firmemente que sus nietos están vivos y quiere cruzarse a buscarlos. Eso es una vida difícil. Creo que ya sé de quién me estás hablando. Pues entonces ya sabes que se va a ir y va a arriesgar su vida. Déjame ver si te puedo dar una copia. Pero acuérdate que va mi chamba de por medio, ¿eh? Muchas vidas de por medio.